Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Hoy les voy a platicar sobre la historia de Juana, así que acompáñame a conocer todo lo que va a acontecer para la siguiente semana. En esta telenovela, la historia de Juana, estamos analizando cómo Paula está buscando todas las alternativas para joder a Gabriel. Gabriel desde hace tiempo dice que no quiere tener ningún tipo de compromiso con ella, mucho antes de que ella tuviera el accidente. Las cosas cambiaron desde que Gabriel quería ser padre, pero Paula se oponía a todos los procesos e incluso no estaba muy contenta y estaba bastante despreocupada y Gabriel estaba apurado por tener un hijo. Desde ahí se estaba notando que este tenía mucho desinterés hacia ella, pero el asunto cambia porque las cosas están súper fuertes, ya que Paula ha sometido también el proceso de divorcio y va a aceptar el divorcio de parte de Gabriel, pero con algunos compromisos. Paula va a alegar que Gabriel le fue infiel y que necesita la mitad de todos sus bienes, pero que también necesita dejarlo en la calle, porque estos son los planes de esta mujer y ahora mismo está haciendo las cosas mal. Ahora también estamos notando como Juana está bastante feliz con su embarazo y todos las están apoyando. Todo el mundo está con Juana e incluso la apoyan demasiado. Su barrio la respalda porque todos están en la dulce espera de este bebé. Gabriel y Paula se están separando, pero sabemos que este será un divorcio bastante extenso. Por lo cual, Gabriel puede optar nuevamente por seguir con Paula. Paula le va a poner a él algunos ejemplos de cómo podrían tener una relación. También le va a decir que puede que no se separen, que sigan juntos, pero que por favor se mantengan ante la sociedad. O también pueden seguir juntos para no tener el divorcio, que es bastante fuerte y hasta el momento sería uno de los más caros. Así que Gabriel puede aceptar seguir con Paula solamente por su propio compromiso y que también hay que reconocer que si Gabriel sigue con Paula, tendrá toda su empresa y tendrá todo para él. Pero Juana está muy descontenta con esto.